Creo que al fin llegamos a la mina ¿No? ¿No vi un cajoncito con balas? Pues parece ser que no Parece ser que no, quizá ya lo agarre Uy, uy, ¿qué es esto? Suena que aquí hay un coleccionable Pero aparentemente no Bueno, entonces vamos a continuar, espero que haya un poquito de balas más adelante Y después de que me ayuden con la puerta, claro ¡Ah, muy bien, Kate! Oh, vaya, otra vez vamos a ver los músculos de Kate en acción ¡Yeah! Eso sí que es algo muy agradable de ver Miren, ahí hay un hechicero, ¿verdad, Dale? ¿Eso es un hechicero? ¿Es un hechicero, amigo? Ah, a ver, un poquito de balas es lo que me hace falta Dijiste que aquí abajo enterraban reyes Ese seguro era el rey de algo Ajá La verdad no me importa quién sea, pero bueno ¡Ay, güey! ¡Erro! ¡Bouncers! Acuérdense, ya leí que Si ese güey se cae de lado Lo puedo matar con la sierra Entonces, de hecho, me gustaría que se me aventara Porque así podría, pues, matarlo Con la sierra más fácil, ¿no? Supuestamente es lo que me estaban diciendo A ver, señor Pouncer Voy a tratar de acercármelo A ver si se me avienta Y ahí que me, que me, este Que lo quiten de encima Y de aquí ¡Eso! ¡Sí se puede! ¡Yeah! Ya vimos cuál es la mejor solución Contra los sponsors Mira, de hecho, aquí hay balas ¿Lubis? ¿Dónde están? Bien El que sigue El que sigue Deja a mi novia en paz Ah, muy bien Lo has matado de esa manera Bien Me están matando Me están atacando por la espalda ¿Me ayudas? ¡Bien! ¡Yeah! ¿No lo maté? ¿De veras? ¡Ya! ¡Sate en paz! ¡Que no pueden estar sin paz Ni un segundo! ¡Carajo! Ah, eres de él, perdón Es que estás igual de feo Que los Lubis ¿Ahora dónde? Miren, eh Mientras no se me acerquen tanto Podría estar haciendo esto Todo el día Yeah 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 Actualmente tengo uno en la espalda ¿Otro Pouncer? ¡Ya! ¡Deja de estarme molestando! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Mira! ¡Con grosos Lubis! A veces te juro que nada más van en contra ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame! Bueno, yo creo que hay misma estrategia que hace rato Que me salta encima Y lo mato con la escopeta Con la sierra, perdón Bien, aparentemente esto está funcionando muy bien Yeah No, no expuso la panza, eh No expuso la panza Igual, acércatele, 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 acércatele Me chivarismo Y aunque diga muy sensualmente Me chivarismo Supongo que hay que resolver un pozo O empujar algo A ver... ¿Y esto cómo se hace? Busca la forma de llegar al subsuelo de la tumba A ver, yo soy de la idea Que hay que mover algo, ¿no? O quizá por aquí, o algo por el estilo A ver, ¿no es algo relacionado con las tumbas? Es que he dicho, ni siquiera me puedo pasar para atrás de la tumba O... O, o, no sé Ah, mira, ¿ves? Te dije que había algo en las tumbas Oigan, hay un agujero aquí Ayúdenme a quitarlo del medio Gracias ¿Podemos no jugar piedra, papel o tijera? O lo que de él llama papel, papel o papel Vaya, se dieron cuenta que hablos sin abrir la boca Muy, muy gracioso Creo... Eso lo hice para ver si estaba escuchando bien en los ambos audífonos Perdidos Al menos salimos de las catacumbas Eso es cierto Eso es muy cierto Casi ya estamos muy cerca de Papi Marcos Fenix Granada fragmentación Ay, ¿quieren cortar esa porquería? Ay ¿De verdad preguntas eso? ¡Hasta se quedan atrás, cabrones! Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio Y ese es el hombre de la casa ¿Verdad, Del? ¿Verdad que los hombres hacemos eso? Perdón, Del Ok Vamos a continuar con esto Hace un chingo de frío De verdad Tengo mucho frío Y... ¿Qué hago, verdad? ¿Qué hago, no? Eh... Yo quiero por la izquierda Me gustó que haya agua Oh, cúbrenos Claro Que de verdad fue el primero que lo atacaron Yo pensé que me atacaron a mí primero No importa Yo mataré el enjambre Porque ellos ¡Cállate! Yo no mato a quien tú me digas ¡Gia! ¿Por qué no vienes para acá, caballero? Voy a matarlo en este momento No te apures ¡Gia! No, 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 no ¡Ey! ¡La ayuda no serviría! Eh... Claro, claro, claro No te apures Pero quiero matar a este güey Pero no me deja ¡Gia! Aparentemente a Kate le valió más Si hay un locus por aquí Bueno, un enjambre, perdón Y... Mientras sacaron un poquito de balas ¡Gia! Yo creo que una granada estaría bien Vaya, aparentemente eso no sirvió de nada Pero bueno Puto lluvia Puto lluvia Bien, al menos No nos dio tantos problemas Últimamente más o menos He estado dando a los Juvies problemas Hay que actuar Eh... Inteligentemente Y... Ah, ¿sabes qué? A la chingada Vamos a correr Nada más vamos a correr ¡Gia! Pero yo no te veo, Adel Eso sí, eso sí Tiene mucha razón Este... Este James Este... El James Tiene razón Ahí viene un güey ¡Ah! No puede ser Yeah, aparentemente ese hombre ha sido muy cobarde Pero no puedo sacarlo de su escondite No, si tiene que estar... ¡Ah! ¿Por qué no puedo? Este es como que el momento que está saltando Y no alcanzo a matarlo ¿Qué señor? ¿Por qué no corres, güey? ¿Y por qué está disparando al otro lado? Para empezar Ahí estaba Adel Por eso Sí, la pena es que aún no sabemos a dónde diablos vamos Sí, sí Cálmate, cálmate Pronto lo sabremos Pronto Pronto, camarada Mira, hasta ahí me sale Explore los túneles Y una estrellita De que sí sabemos a dónde ir Sí sabemos Somos bien listos Vaya, aparentemente tenemos que ir aquí Y para variar Tenemos que cortar esta porquería Qué raro, ¿verdad? ¿Y por qué se quejan Si saben que yo lo voy a cortar, eh? Qué asco No, de hecho nosotros seguimos como Paredes con vísceras Más o menos De hecho esto me recuerda un poco de Evil Within Que ya había comentado que quería jugarlo Creo que al fin llegamos a la mina Y más raptores Se dirigen a su interior ¿Cómo los seguimos ahora? Pues así Seguirlos ¿Qué tal Si usamos ese viejo transporte de mineral? Parece un ascensor al infierno Bien Porque es a dónde vamos My God Vamos al infierno De verdad Oh Dios ¿Cuándo se usó por última vez? Ahorita Ahorita por nosotros ¿Y por qué enterraron a los locos En una mina abandonada? No se podían quemar los cuerpos Por la cristalización La única opción Era enterrarlos Ah, creo que debí haberme esperado A escuchar la conversación Bueno pues miren Es que no sé Por un lado Por ejemplo Voy a decir el nombre Fede Lobo decía Que si no los pudieron quemar ¿Por qué no los destruyeron? Pero pues no sé Como que yo digo Pues jamás te vas a imaginar Que estos güeyes van a revivir Entonces pues bueno ¿Por qué no una mina abandonada? Pues porque era lo más tétrico Que se les ocurría Para traernos a jugar aquí Si no pregúntale a Until Dawn A ver Vamos a hacer esto Vamos a agarrar un poquito de balas Y a continuar Con esta épica aventura Mira de hecho Vamos a atacar a los locos Desde arriba Lo cual nos va a dar Un poquito de ventaja O quizá no tanta Aquí tengo la impresión De que sigue Un ataque de horda Vaya No había visto Que había una incubadora Bueno Ellos le dicen Nido Pero yo le digo incubadora Gia 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 Aquí tienes Tomala Rápido 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 Oh no puede ser Ahora sí Ahora sí Lo logré Oh yeah Venga Ahora sí Tómala 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 Enjambre Tómala Gia La verdad sí son muy preciosas Los locos Muy bien Vamos a ver si el transporte Aún funciona Subamos por las escaleras Rápido No perdamos más tiempo Ok ¿Y ahora qué? JD No sabemos Qué hay allá abajo Ni siquiera sabemos Qué son esas cosas Si me meto En una casa En llamas Quiero saber Cuánto fuego hay Si te da miedo De... No me hables De tener miedo Hermano Ahora mismo Ni siquiera sé Qué clase de casa es Cuando quisiste Abandonar la coalición ¿Te lo discutí? ¿Te lo discutí? Claro que no Porque confía en ti Ahora tú confía en mí Mi padre está vivo Y está ahí Ok ¿Qué opinas? Ya llegamos hasta aquí No pararemos ahora Entonces, Del ¿Crees que funcionará? Debería La antigua tecnología De la coalición Estaba hecha Para aguantar Pues Busquemos el puesto de control Y vamos a comprobarlo Oh, eso es una buena idea Si, según yo Esto es sorda, ¿no? Pues yo qué sé Se ve muy asquerosa Pero O sea, es que de verdad Yo siento que Sí, es una mina De que están locos Pero Debe haber quedado algo Me pregunto si funciona Pues quién sabe Pero Un fabricante Ahí vamos Esto ya está mejor Sí, genial Las luces funcionan ¿Por qué no arranca el motor? Buena pregunta Debe estar sin combustible Podemos probar Con el depósito de reserva Bien ¿Dónde lo hacemos? Del otro lado En el puente inferior Muy bien, vamos Voy yo, está bien Ay, cabrón No los esperaba No los esperaba No los esperaba No los esperaba Me están acabando Me están desnudando Ven acá, maldito Ven acá No me tengas miedo Bueno, eso fue rápido Bien, estamos listos Arranca Fíjate que la verdad Ahora que los estoy viendo Les doy una segunda mirada Me están recordando mucho Pero mucho A los malos de Until Dawn Reconozco que En mi entusiasmo Lo había olvidado un poco ¿Y cómo se llamaban Los malos de Until Dawn? Eran los Hablando de monstruos Tenemos un fabricante ¿No? Propongo que fortifiquemos El puesto de control Es defendible Y podemos cubrir los puntos Sí, tienes mucha razón Me convenciste con defendible Vaya Entonces hemos llegado El momento de abrir esto Bueno, al menos Ya tenemos esto Son el nivel Entre los enemigos Aturde Sentinela MG ¿Al límite de qué? Ya sabes Ah, ¿puedo correr? No Claro Y eso que se ¿Cómo se llamaban Los de Until Dawn? Los, este El No el yagual El, este No me acuerdo Ya me acordaré Cuando me acuerde lo diré Bueno, yo digo Que esto sí lo vi Esta horda sí la vi Y la verdad Esto de la horda Esto de fortificar Y todo esto De que de alguna manera Tengas que defender Puntos estratégicos Que no sea una necesidad Pero tú lo tengas que hacer Para sobrevivir Aunque realmente Todos hagamos lo mismo Se me hace algo Muy, muy, muy padre La verdad Tiene un atractivo Yo creo que lo voy a poner Un poquito más atrás Porque No me gusta del todo Cómo está quedando Y no me están poniendo Tiempo De hecho Lo cual Está raro Todavía quedan 12 Voy a poner un enfrente Que yo creo que Sí va a hacer falta Como por Yo creo que por aquí Nada más por si las dudas Ay, güey No, no, no No quiero poner Un acetinada Quiero poner un acetinada Yeah No, no, no Nada que nos abordan Espérate, espérate Espérate, espérate Pues qué bueno Que voy a poner una aquí Mierda Vienen lluvies No por eso Estos lluvies van a morir Yeah Aparentemente Estos lluvies Están muriendo Oh, le volé la jeta Mira, viene uno por allá Viene dos, de hecho Fíjate que los lluvies No son tan difíciles De manejar La verdad La mera verdad Lo bueno es que los lluvies Sí me están haciendo esto Sí me están haciendo el paro Eso Yo creo que Hay que cuidar Tanto este lado Como en medio Pero Oh, oh Están entrando Ya entraron Tengo un problema aquí Hijos de perra Están subiendo por acá Yeah ¿Y mi sentinela? ¿Ya murió? ¿Qué? No te pures Ahorita lo que tenemos Qué bueno que dejé algo aquí también Es que lo malo de estos jueves Es que sí se pueden subir Por todos lados Yeah 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 Ok Por la izquierda ahora No te pures Pronto morirán todos Lo malo es que La última vez que jugamos Horda Nos tardamos 20 minutos Y ahora Y ahora Solo tenemos Hijo de perra Ayúdenme 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 A ver señor Yubi No me esté fastidiando Yeah Otro Adiós Yeah Nos quedan balas Bueno Al menos lo he logrado No No lo van a hacer Púralo No me están dando potencia Ah ya me dieron Yo creo Que vamos a defender aquí así De la siguiente manera Aquí Una Y otra Así Que queden así Las dos Se me hace que va a ser Lo mejor Y yo de alguna manera De la misma manera Yo puedo defenderlas Lo malo es que no puedo pasar Ja 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 Creo que se las un poquito Más por acá Yo defiendo el medio Me encantaría poner Una tercera O hasta cuatro Bueno a mi me gustaría poner Mil no Pero pues no se puede No todo se puede En esta vida Presiona la oleada Para comenzar oleada Yeah Quedan por un poquito Estas cosas Si quedaron las Plotificaciones Excelente Ah si Pero ahora no parecieron Yubis Ahora de hecho Pareció algo mucho más Este Intenso Derecha Cuando dice drones Yeah Yeah A ver ese wey Ahorita Este de acá Está corriendo sin cobertura Yeah Muere 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 Pues espero que les den Yo la verdad Ahorita Perdón si no comento Pero es que me Me abstraigo mucho Tratando de hacer las cosas Aguanta Que llego Sálvame Mira amigo Yo no quería hacerte esto Pero tú lo pediste Tú lo pediste De verdad De verdad que tú lo pediste Que me cargue el demonio No puede ser Eso no sé si fue karma O que fue Por verme mala onda Están saliendo de acá O que Por donde están saliendo Que me están atacando No siguen por la derecha No te apures Yo te defenderé Están aventando Un chingo de granadas Pero no hay pedo No mames Si me dio Yeah Al revés No entiendo por qué Lo hace al revés Oye Me disfraste a mí Querida torreta Yeah Aparentemente Estos tipos Están muriendo Muy Arbitrariamente Que pedo Con mis palabras A veces Miren Las torretas ahí Están mejor No están Están tan expuestas Las defendemos nosotros Y nos ayudan ¿Cuáles drones de atrás? No la No la No la Destrucé como quería Bueno Al menos murió rápido Y el que sigue Ese güey Quiero matarlo Yeah Y ahora este Y el que sigue Obviamente Oh oh Me están disparando de atrás Yeah 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 Todos 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 Como van Formados Formados Yo tampoco Yo tampoco Pero lo malo Es que yo Ya me acabé Las balas A lo mejor No terminé Con ellos Pero si las balas ¿Qué pedo? ¿Quién me disparó? Ya voy Aguanta Por favor No es Mucha molestia Gracias Todavía Todavía Queda Otra Jornada Otra Otra Horda Entonces Seguimos en el siguiente Piso Espero que les esté gustando Denle like Comenten Compartan Lo que ustedes quieran Les tengo aquí abajo Mis redes sociales Para que me ven checando Las nuevas actualizaciones En el canal Y todos los nuevos videos Que se van subiendo Día con día Y los invito a suscribirse A los que no he hecho Para ver este canal Y andamos Muchísimas gracias Bye Chau Chau